El municipio de Azacualpa está ubicado en la parte norte del departamento de Santa Bárbara. En la década de los 50 se inician los primeros esfuerzos para hacer que Azacualpa se independizara del municipio de Macuelizo. Al principio hubo una barrera grande y fue la negativa de las autoridades del municipio de Macuelizo junto con su pueblo. Pero para la suerte de Azacualpa, un hijo de esta comunidad se convirtió en alcalde, siendo su nombre José María Aguilar, quien se convirtió también en una pieza fundamental para la independencia del municipio. El 15 de agosto de 1958, el alcalde auxiliar, señor Máximo Zavala, y los ciudadanos precursores de la independencia, presenta la solicitud de elevar a la categoría de municipio a la aldea de Azacualpa. El 16 de mayo de 1960, el ministro de Gobernación y Justicia, abogado Ramón Valladares, y siendo presidente constitucional de la República, el doctor Ramón Villeda Morales, otorga la categoría de municipio mediante la resolución número 33. El 22 de mayo de 1960, toma posesión la primera e histórica Corporación Municipal de Azacualpa. Gracias por ver el video.